...acaba de comenzar la segunda parte y han salido a comerse el partido. ¿Y quién mejor que él? Esta es la definición gráfica de llevar la voz cantante. La finalización ha sido un plan exquisito. No necesita pensárselo demasiado para disparar. Solo él puede hacer algo así, no se puede decir nada más. Gracias por ver el video.